Si sientes que no te amo, no es mentira, es la verdad Tantas veces me han fallado, que me cuesta volver a confiar Si no sé, por qué el amor no ha sentido suerme Inamorarme me ha costado y atendidarme, y como yo, yo solo prefiero nacir Por más que me intente, no puedo quererte, es mi corazón que está frío y no siente Por más que me intente, no puedo quererte, porque el amor me ha copiado muy fuerte No tienes la culpa, que no puedo amarte, es que ya tu vida me ha pasado bastante Por más que me intente, no puedo enamorarme, no puedo enamorarme de ti ¡Hey! 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 ¿Qué asó mi idea? Yeah, yeah, como te lo explico Si no quiero hablar ya de esto Ya quiero, pero en el mío El corazón tan frío como los tiempos El que tengo en el cuello Me siento más como no solo Abozando una vacuna a mi modo A salir por Miami A ir por la camina Ya que el rojo se salga para el moro Lo que le envía Porque todos los días Debe irme hacerle caso a tu amiga Cuando yo te lo decía Porque no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Y yo serí la fe Y como yo, muchos no crees que era así Por mal que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por mal que lo intente Porque el amor me ha costado muy fuerte Tú no tienes culpa Porque no puedo amarte Porque es que yo he cumplido con sal No vas a ti No más que lo intente No puedo enamorarte 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 Y yo quería Fíjate, baby No dio chance No canso, baby No dio chance No dio chance Lo siento Tempo un�idences Conmigo channel late y Hay años que sé Quiero enamorarte Chrondollar Y, ver, la novena Creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y lo siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado de muerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es mi corazón que está frío y lo siente Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti